Suena COVID-19 es como zona 19 Algo peligroso pero mi gente sobrevive Soy sobreviviente del conflicto armado Y también sobreviviré a este virus implantado Garrapatas nos desangran, tú ya lo estás viendo Mientras mi gente en su casa de hambre está muriendo COVID-19 de esta pola olla podrida Y aquí no hay murciélagos, hay muchas ratas escondidas Tú sabes de qué te hablo, no te hagas indiferente Y ya deja de estar jugando con el tributo de la gente El sistema de urgencias está más aterrador No se sabe que es mejor sin morir en casa de dolor El sistema de salud es realmente deplorable Solo cinco camillas para una pandemia imparable Los mercados no dan abasto, no hay dinero para tener gasto Ya no hay pan en el canasto, el final será nefasto Y el estómago de un niño no da espera Cuando cruje del hambre y el hambre en la noche lo desespera Es hora de abrir los ojos, ver más allá de nuestra sombra Es más importante un médico que un político que estorba Bendito sea el campesino que cosecha el alimento Son más importantes, lo juro que esta parranda de excremento De qué te sirve el fracking o un barril de petróleo No es más rentable que un río de agua, eso es obvio Me gustaría ver que tomas una copa de petróleo De ver si sacias tu codicia y por un rato estar sobrio Creo que en este universo nosotros somos la plaga Y como plaga implantada, infectada debe ser exterminada Te crees poderoso, deforestando, explotando Ahora la bacteria más pequeña te puede estar exterminando Veo como el mundo de nuevo hoy respira Teniéndote enjaulado y conservando bien tu vida Ves como las fronteras de nuevo se acabaron Y las malas noticias desde China ya llegaron Ahora somos como un niño asustado en la película de I Somos una víctima más y procúren no salir Afuera hay una peste que quiere darte muerte Cuídate, cuídate, esto no es para siempre Cuídate, cuídate que yo te cuidaré Lo dice Jesucristo pero mi gente no lo ve Hay mucha ambición en estos días Como también hay mucha hambre y muchas personas fallecidas Polvo eres y en polvo te convertirás En la ley de la vida, riquezas no llevarás ¿Qué culpa tiene el pobre de tu codicia? Si al final de cuentas de este cuento somos cenizas Reino contra reino, nación contra nación Se levantarán en guerra, esto fue una predicción Unos dicen que esto es control de población Y yo creo, tú que crees que ellos tienen la razón Con cortinas de humo generando distracción Y como siempre las noticias distorsionando información La tierra es de nosotros, como el sol es para todos Esto no puedes comprarlo y para la muerte vamos todos Si eres pobre o eres rico, eso nada determina Esto fue hecho para todos y el virus no discrimina Razas, etnias, partido político Esto se salió de las manos, esto es crítico En esta parte de la historia todos somos iguales Y hay que cuidarnos como hermanos, vendrán cosas fatales Nuevo orden mundial, nuevas normas que cumplir La economía por el piso y con hambre mi país Parques desolados con sonrisas perdidas Dime en qué momento nos cambió tanto la vida Ya no hay abrazos, ni saludos de brazo Solo un tapabocas que creemos que obstruye el paso Y la muerte quiere invitarme a bailar el vals Pero yo prefiero el encierro, pronto el día llegará Pero no será hoy, no, no, no será hoy Afuera hay una peste que quiere darte muerte Cuídate, cuídate, esto no es para siempre Cuídate, cuídate que yo te cuidaré Lo dice Jesucristo pero mi gente no lo ve Afuera hay una peste que quiere darte muerte Cuídate, cuídate, esto no es para siempre Cuídate, cuídate que yo te cuidaré Lo dice Jesucristo pero mi gente no lo ve Dime en el canal Dime en el canal